Mira, Yerlian, cambiando de tema, yo quiero hablar de algo que Genomán colocó en las redes sociales, que está en las redes de Telenor y en el noticiero, sobre la declaración de Hipólito Magía. O sea, que me excusa Hipólito, por su edad y por su calidad de ser expresidente de la República. ¿Qué respondería Hipólito diciendo a este hombre de su edad? No me importa que se faje las galletas en el parque del arte. No me importa también, porque ese es su rol. ¿Quién es su personalidad? ¿Quién es su rol? Tú estás defendiendo, Juan. Es una persona atípico, ¿verdad? Es una persona así, medio controversial, que le encantan los shows. O sea, ¿tú estás de acuerdo con Hipólito Magía? Bueno, él está desempeñando su rol. No, no, no. Pregunta, ¿tú estás de acuerdo con Hipólito Magía? ¿Sí o no? No, no, no. Ah, pues entonces, ¿cómo tú vas a decirle a la gente que se vayan a la galleta en el parque del arte? No, pero sería un show excelentísimo ver a los peledeístas, a los galletas. ¿Cuál sería lo que se impone? Una pregunta, Juan. ¿Y los Hipólito no apoyaron? El de Danilo. Ah, este va a ser loco ahora. ¿Quiénes representan a Danilo aquí en San Francisco? ¿Quiénes? ¿Quiénes en la provincia de Duarte y en el país? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Tan todos de un lado? Por ejemplo, Miledis está de lado de Danilo. ¿Miledis de qué lado está Miledis? ¿Y Juan José y Juan José está de lado de Leonel? ¿Y Juan José de lado de Leonel? ¿Le iba a ir bien? El señor de allá, de Sanobí. ¿Tú te imaginas la cuadra de Danilo con la cuadra de Leonel en el parque Duarte? No, pero es que aquí... Hacemos una transmisión especial. ¿Quién tiene más poder, Juan, aquí en la provincia de Duarte? Espérate, espérate, ¿qué usan, Juan? ¿Por qué tu ataque? No, no, aquí... Yo pregunto. Indiscutiblemente... No, no, yo estoy preguntando quién tiene más poder aquí en la provincia de Duarte, la cuadra de Danilo o la cuadra de... Indiscutiblemente es que aquí el danilismo se impone. ¡Oh! Sí, se impone. Y la gente... Es que tú tienes que medirlo hombre por hombre. Tienes que fijarte cuáles son las figuras que... O sea, los numeritos aquí en la provincia de Duarte dan con Danilo. Dan con Danilo. Lupe Núñez, ¿quién está? Tienen que dar con Danilo, con Leonel. ¿Cuál es? Con Leonel. Con Leonel. Duro, Lupe Núñez, para allá, para allá arriba. Ya no te la arrastre, ya. ¿Qué? Ya, ya. No te la arrastre. O sea, Lupe Núñez... ¿Que no tiene arrastre? ¡Ey, hey, hey! No, 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 porque no va a decir... ¡Que no tiene arrastre! ¡Ey! No, Lupe Núñez duro... Es duro, pero que ya no está el voto de arrastre. Pero espérate, espérate. El voto de arrastre. Aclarale a Mayel, que Mayel le canchanchan a... Es mi amigo, claro, y le agradezco mucho, independientemente de temas políticos. No, no, pero... No, yo dije... Amigo de mi familia. Ya no hay arrastre. Espérate, espérate. Antes de detenerme, pues, ahí las declaraciones... En las redes. ¿De qué? De Hipólito. Cuando llegó a Parque de Bate. Que a propósito, quiero mencionar... ¿Por qué me voy a cortar? El palo, otra vez, periodístico y de comunicación que esta empresa, Telenor, vuelve a dar con lo que es la unión estratégica entre el gobierno de la mañana, o sea, la Z, y la mayoría de su talento, encabezado por nuestro hermano y amigo Willy Rodríguez, y Telenor. Un día con Telenor, vinimos aquí al estudio, del cual yo fui parte, luego en el Parque Duarte, de aquí, estuvimos compartiendo. Yo no pude ir porque tenía los compromisos, pero hay que mencionar de que la alianza entre Telenor y la Z, excelente. Vi al alcalde ahí. El alcalde no se... Él no da entrevistas. No, el alcalde... Espérate.